y bienvenidos a la siguiente edición del dlc de maclaren f1 hoy día tenemos misión para ir a desafiar a los policías y que vamos a salir de noche rápidamente los cabros no voy a tuñar el maclaren porque en teoría se me están acabando un poco los diseños también tengo pensado en quitarle todo y dejarlo en stock en su color cafecito para y naranjado pero en este caso ya como tenemos quien de noche no va a lucir así que tengo que ir cuál es policía tengo que hacer pruebas aunque hace prueba porque tengo que llevar nivel de presión donde llega al menos el nivel de presión 5 así que sí que tengo que buscar una prueba que me dé alta reputación esta versión de acá está tan harta descubrimiento de está acá 49.000 hoy también me da harto aquí y está acá de rap de rap pero negativo vamos a hacer un viaje rápido vamos a hacer esta prueba de acá con que llegar al nivel de presión 5 porque porque hay que evadir la banda de clavos a ver misiones negativo siempre me equivoco los cadres tengo que esquivar a doble indados mientras conduzco a 209 es tratar fácil y la banda de clavos a predice sobrevive sobrevive a unas bandas de clavos pero no sé si son dos o tres pero aquí no te especificamos no te dice cuántas son parece que es una o son varias así que vamos a comenzar a ver los cadres yo creo que con el nivel de presión 4 y ahí ya podríamos atrevernos un poco o igual me gustó como quedó el maclaren así con el neón rojito pero hermoso te esto prácticamente me recuerda un poco a la de las piezas definitivas podríamos hacer una prueba de piezas definitivas porque allá aparecen policías así que no es mala idea así que posiblemente haga la del nivel 3 en teoría no me van a dar nada aunque no sé no no he visto no sé qué pasará después si podés hacer una prueba de piezas definitivas teniéndola ya todas desbloqueadas a nivel de presión 1 maravilloso ahí murió como o igual corre está más claro hoy en el momento no le hemos podido sacar los 400 al o sea más bien a los 390 al maclaren 375 y ahí queda ahora sí el maclaren quedó pero en su estado perfecto mira ahí había un cartel pues bueno ahora ahora necesitamos los carteles hola hola soy más nivel de alerta 3 ya entonces tendría alguna la de pieza definitiva nivel 3 nivel 3 vamos a hacer esta cuando van aquí hoy me dan harto vamos a intentar hacer lento caso si es que no pasa nada igual me van a dar reputación para seguir subiendo el nivel de presión los blindados me parece que salen en el nivel 5 me parece me parece bueno lo que nunca yo he hecho yo aquí en el hit es prácticamente venir a hacer derrape en la noche y eso sí que nunca lo he hecho solamente he venido a hacer carreras cuánto me da esta prueba ah pero la puedo ver aquí en el mapa me da no 12.000 muy poco ah pero esto es una prueba del maclaren o no a ver del mercado no a no este del aston martin ya caché porque sale de color morado la del maclaren color amarillo oye aquí me faltó ponerle el pertardeo de color rojo al maclaren por el león aprendan a los cabres buen derrape y si igual está bien lejos esta prueba a ver entonces ya vamos a hacerla no más me la juego me la juego todavía aquí si es que perdemos no no perdemos nada en teoría solamente ganamos reputación y aparte más hoy aquí estamos prácticamente recordando viejos tiempos exactamente igual que las piezas definitivas no te creo pinche tráfico oh salve weón no se como toma oye pero que bacán se ve la ciudad de noche no recordaba que se veía tan bien hum o pero por qué te parará y ponme en pum porque te ha parado el tráfico igual si tiene camino libre pero qué espectacular en mclaren ahora ya entonces entonces qué nivel de presión soy ahora todavía soy nivel 3 entonces podría ser una prueba aquí una que me dé harto de 39 mil ya puede ser vamos a hacer esa a nivel de presión 4 o sea que podría darme vuelta nomás para la banda de clavos no sé cuándo aparecen aunque yo creo que mejor me voy al al puerto esta es mi mi táctica al puerto al puerto donde la web ahí voy nomás voy para allá prefiero hacer el tema de la policía rondando en ese sector yo creo que de más caminos ya empiezan a aparecer ahí parece una banda de clavos ya bueno la buena la pero no me dice cuántas bandas de clavos por los cabros a no bota por suerte una buena buena vamos a hacer un kit de reparación sin querer los cabros hasta años de vi que no hay forma de pillarlo el sujeto de hay que hacer no se vio ese men bande de clavos pero no dice cuántas por los cabros El sujeto ha conseguido evitar a todos los coches patrulla. ¡Vaya gracia! Salieron los corvetas ahora, entonces ni el 5. ¿Cuál iré? ¡Para ya! ¡Que están quedando el ridículo! ¡Ya casi lo tenemos control! ¡Espera que acá se me arrestan! ¡Oh! No te creo, yo creo que no voy a alcanzar los cabros, está bastante difícil. ¿Por qué? Ya me invité un kit de reparación. ¡El 5! ¡No te creo! ¡Oh, murió! ¡Mish! Blindado a la vista, maravilloso, maravilloso. Pero, puta, se fue a la bestia. ¡Ah, pero a todos lados! Sobremolamos la persecución, control. Parece que este McLaren no va a aguantar mucho, que digamos. Estoy a punto de... Blindado a la vista, Yagomen. Intentaremos un impacto frontal completo. Pero, esquiva dos blindados mientras... ¡Ah, tiene que ser a 209! Por eso me parecía medio raro. Blindado a la vista, ya. Este sí. Ya, llevo uno. ¡Quítate, pum, men! He localizado a ese pringado. Dejé, jefe, vacilares. A este coche patrulla le faltan caballos para seguir el ritmo. Me falta ocho blindado. Podría ir a asegurar. En todo caso, creo que... ¡Ah, pero a ver, a ver, a ver! Unidad blindada a 200. Ya, buena balada. Entonces, sobrevive a unas bandas de clavos y termina la sesión nocturna. Entonces, ¿será que a lo mejor me voy al... A ver, vamos a ir al puente, ¿no? ¡Vá, ponete, ponete, ponete! Me voy a ir al salto. Vamos a ver si funciona. Porque ya pasa una banda de clavos. Ah, banda de clavos. Maravilloso, maravilloso. No, te creo. Tengo aquí más rápido. No sé si habré hecho el tema de la banda de clavos. Me ha dado un buen golpe y estoy fuera de la persecución. Estoy seguro de que he visto el... Ah, lo te creo. Espera, entonces vamos a marcarlo nomás otra vez. ¡Chuta la weá! Ah, pero espérate. La banda de clavos, espera. Sobrevive a una banda de clavos y termina la sesión nocturna, ¿eh? ¿Y si me escapo? No me la toma, no sé cómo el tema de la banda de clavos. A lo mejor será que tengo que pisar la banda de clavos. Pero, a ver, sé que voy al garaje a reparar. Y vamos a ver, ojalá que no, como se llama, no me perjudique. O me receté el progreso. Yo creo que no. Ah, pero voy a perder el nivel de presión por los cabros. Entonces, entonces, ¿cómo le hago? No importa a dónde vayas, te encontraré. ¿Será que tengo que pisar la banda de clavos? Que no se cansa de nosotros. Vamos a darle lo que quiere. Ha vuelto a aparecer el sospechoso de antes. Quiero que todas las unidades disponibles vuelvan a perseguirlo. Sobrevive a unas bandas de clavos y termina la ascensión nocturna. Puta, está medio compleja esa. Blindado a la vista. Estamos listos para impedir que siga avanzando. Intentaremos impactar con fuerza. A eso lo llamo yo a un golpe. Voy a enseñarle un par de cosas. Día que nuestros coches eran más resistentes. ¡Vamos! Espérate, tendré una gasolinera por aquí. Gasolinera, gasolinera. Tengo una de acá. Todavía no sé el tema de la banda de clavos. No sé si esquivarla o pisarla. Necesitamos refuerzos lo antes posible, joder. Refuerzos en camino. Ya me daréis las gracias luego. Aquí el uno. Estamos sobre el sujeto. El vehículo pintado está listo. No os pongáis en medio. Ahí hay banda de clavos. A él la voy a evitar. O si no, la voy a pisar. Ah, me arrestaron por la chita. ¿Cómo es tan debilucho en McClennin? Pero si le quedaba vida, pum. Entonces, sobrevivió a una banda de clavos y termina la sesión nocturna. Seguro cubrirá los daños. ¡Ja! ¡Era broma! Vamos a salir de noche otra vez. Eso sí, yo creo que voy a hacer una prueba nomás para tener el nivel de presión 4. Me parece que ya con el nivel de presión 3 o 4, ya antes empiezan a salir la banda de clavos. Yo creo que la nivel 5 es muy arriesgado. Además que este McClennin no aguanta mucho. Pero me parece que tengo que pisar la banda de clavos y luego escapar. Así que sí que yo creo que voy a ir a esta zona de acá. Vamos a hacer viaje rápido. Y me parece que tengo una prueba aquí en este sector. Que me da bastante reputación. A ver. A ver. Tengo por acá 34.000. Ya, pues 37.000. Maravilloso. Pero parece que hasta un circuito. Ya. Aquí tengo 10.000. Muy poco, muy poco. 6.000. Entonces tengo dos pruebas. Tengo esta. Vamos a hacer esta. Ya. Tengo que hacer carreras para subir el nivel de presión en los cabros. Por si, eh. Así que sí que. Oye, bro. Ahí igual fue fallo mío el tema de. De cómo se llama. De usar el. No sé por qué me da. De apretar el B. Para. Para salir hacia atrás. Haciendo aquí. No. Puedo pararte por una falta leve. Vaya. Calma. No. Negativo. Negativo. Yo me arranco nomás. Joder. He perdido de mierda. Quiero que encontre hija ese condo. Ah. No te creo. Y entonces. Sobernar. ¿No te consideras piloto de la calle? ¿Dónde estaba la prueba? Estaba detrás. Mejor. Sobernar a estos cabros nomás. Aquí en Chile, weón. Para los que son de otros países. Yo le aconsejo que cuando vengan para acá a Chile. Nunca en la vida sobornen a un policía. A un carabinero. Nunca. Aquí te llevan detenido. Arrestado. Así que no. Van a estar exactamente igual que el Mendel Mosguente. Con la cabeza en el capó del vehículo. Se lo van a llevar. Pero. Detenido a los cabros. Aquí en Chile no se sobornan a los carabineros. Así que. Un dato. En otros países sí. Yo me he dado cuenta. Me he dado cuenta que en Colombia, México, Perú, inclusive. Hasta algunos policías como que te piden la coima. Entonces. Como raro. Aquí. En Chile no pasa eso. Así que jamás cabros se les pase por la cabeza sobornar a un policía chileno. Porque se van a meter en el tremendo rollo. Así que así que no los cabros. Consejo. Por si quieren venir acá a Chile. Así que. Así que. Así. Así que. aquí prácticamente estamos haciendo dos misiones por vídeo yo pensaba que hacer más más sencillo pero no bueno al principio creo que era más fácil pero ahora está un poco más más buscar la cosa que está el tráfico güey pero esto güey están ahí pero justo para cerrarte el paso ya me en Te salvé, weón. Lo levanté, weón. Este me aclaré de un bulldozer, weón. Volo, weón. ¿Cómo carajo lo levanté? Y a nivel de alerta 3. Notable, weón. Entonces vamos a hacer el circuito. Tengo el circuito hasta acá. Algo, igual tengo policía. Lo podría ir a desafiar. A ver, a ver. Ahora, no sé si me sale la banda de clavos en este nivel de presión. Ahora te vas a enterar, capullo. Tengo un conductor que me está cap... Espérate, ¿por qué me desaparece todo? Voy a enseñarle un par de cosas sobre el respeto. Yo creo que voy a tener que dar vueltas por acá hasta encontrar una banda de clavos. La voy a pisar y voy a arrancar. Hay una persecución en marcha. Quiero a ese conductor fuera de la calle. Parece que estos no son los que tiran la banda de clavos. Creo que es nivel de presión 4. Hay gente terminando de colocar bandas de clavos para ayudaros. Hoy murió. Podría tener algo de ayuda aquí, joder. Las demás puertas están ocupadas. He encargado vosotros. No puedo continuar persiguiendo el respeto. Dios, tenéis que seguir sin mí. Bien, requerido. Puta, el McLaren, ¿por qué no alcanza ahora a cruzar? Pues, men. Yo creo que la banda de clavos es nivel 4. Mi coche ha sufrido demasiados daños para seguir. De acuerdo. Ya me ocupo, yo voy a limpiar este fregado. Viste, que se para el tráfico ahí. Y a nivel de alerta 4. Ya no tengo coche, solo un montón de chatas. Pero tenemos que buscar un policía para aquí, los cabros. Un piloto tiene que estar... Voy a ir a la gasolinera. ¿Dónde está la gasolinera? O esto, igual está medio un poco rebuscado. ¡Cierto, empezad a buscar! No quiero gastar todavía los kits de reparación que tengo en manuales. Hola, men. No tienes ninguna posibilidad de escapar. He vuelto a ver a nuestro objetivo. Ya. Va a marcar, mientras tanto, el salto este. Esta es la vieja confiable, por los quebres. Sirve caleta. Sirve caleta, güey. Tengo que solicitar refuerzos en mi posición. Van para allá, refuerzos de altas prestaciones. Eh, gente, no probéis las ruedas antipinchazos pasando por la banda de clavos. Ya, parece banda de clavos. Tengo que estar pendiente al radar, porque ahí se ve el iconito de la banda de clavos. Ha llegado el vehículo de persecución mejorado. No caes como si no os impresionara. Nadie ha dicho que estoy mal en una pelea limpia. Oh, no me choque, pues, men. Mi vehículo ha recibido demasiados golpes. Ya no se puede. Igual, uno llega al nivel de presión 5. Blindado de la vista, puta, la wea. ¿Dónde está la banda de clavos? Espero que esto sea realmente necesario. El combustible del helicóptero nos cuesta más que la gasolina. Ah, ya, ahí hay banda de clavos, ahí hay banda de clavos. No quiero comer. Tenemos que devolvérsela el doble de fuerte. Chicos, avijadme si oís un par de ruedas a hacer pan más adelante. De acuerdo. Hablo contigo. De contra de dispara. Ya, hoy, mira, igual, quitar toda la banda de clavos. Ha pasado sobre los clavos. Un pan, entendí. Pobre, esta cosa no dobla. Eh, coca pelotas. Lo único que haces es subir la cuenta del taller. Vamos a acabar con esto de una vez. Y ahora sí, tengo que pasar por la rampa. Parece que ahora sí. Con la chita, ven. Ya está hecho. Aún seguimos trabajando en ello. Negativo, negativo. Venga, para acá, joven. Ah, mira, era un blindado, un bish. Vamos a repostar, control. No tengo contacto mismo, el claro, con el vehículo. Ya. A ver, al garaje, al garaje. Y da ahí y encontrar el puto coche. La habré hecho o no, eh. Sobrevive una banda de clavos y termina la sesión nocturna. Ya, ahí vamos a ir al garaje para ver si funciona. Si no, no sé cómo carajo es. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, bueno, bueno. Ya. O sea, que era eso. Era pisar la banda de clavos, reparar y escaparte. Así que, bueno, ya, bueno. Ahora tenemos el evento. Gana el evento diurno. Gasele con la salud al máximo ya. Gana el evento diurno de desafío maravilloso. Completa hoyo en uno contra el ojo en menos de dos minutos. Se desbloquea el nivel de... Ah, el nivel 33 de reputación. Yo soy el 50, o sea que estamos de sobra. Así que, oye, tratamos un poco más de rebuscar los cabros las misiones. Así que tenemos más, pero vamos a continuar en el siguiente video. Así que, eso. Nos veremos en la siguiente edición del de la SAD de McLaren F1. Gracias por ver, amigos míos. Y nos veremos en el siguiente video, chicos. Adiós.